En el vídeo pasado ya empezamos a platicar acerca de hacer una figura, vimos esto de acá ¿verdad? Vimos un ejemplo acerca de cómo sumar números impares, nos daban números al cuadrado y también vimos un ejemplo de un paralel epípedo y básicamente la idea es que una figura es una muy buena ayuda visual para poder pues obtener información o bien dar una demostración fácilmente. Entonces algo que no dije y que es súper importante es que hacer una figura es fundamental en los problemas de geometría. O sea realmente si tienes un enunciado de un problema y no dibujas nada entonces pues va a ser difícil o va a ser mucho más complicado poder resolverlo. Entonces déjame, déjame poner este problema de aquí abajo que dice lo siguiente. Mira ya, ya está, hice la figura por adelantado pero déjaleo el problema y lo explico. Dice una cuerda de longitud constante, aquí está la cuerda la voy a poner como AB, se desliza alrededor de un semicírculo, este es el semicírculo ¿va? Entonces la longitud de la cuerda es constante pero se puede ir moviendo. Ahora, el punto medio de la cuerda, este de acá no le puse nombre, déjame ponerle M. M y las proyecciones de sus extremos en la base del semicírculo, o sea la proyección de este punto A acá que le llamé D y B que le llamé C, forman un triángulo. Entonces ¿cómo estuvo? A ver, el punto medio y las proyecciones. Ok, entonces este M y las proyecciones forman un triángulo, excelente. Tres puntos forman un triángulo, muy bien. Muestra que este triángulo siempre es isóceles, ok, aquí se ve isóceles, y que no cambia de ángulos conforme se desliza la cuerda. Acuérdate, la cuerda es de longitud constante y hay que ver que no importa dónde quede, siempre este ángulo tiene los mismos, perdón, este triángulo tiene los mismos ángulos. Muy bien, bueno, entonces aquí ya hice el dibujo y por eso es muy fácil platicar acerca del problema, ¿no? Imagínate que todo esto que te conté del problema, te lo tuvieras que imaginar en tu cabeza, imagínate que te lo imaginas, bueno, ajá, sería mucho más complicado, ¿verdad? Entonces aquí está más padre, aquí ya tienes el dibujo, si quieres puedes empezar a resolverlo, yo también voy a empezar a resolverlo, digo, si quieres intentarlo más por tu cuenta puedes pausar el video, pero ahí va la idea, entonces ve, si te das cuenta aquí también pinté el O, sí, el centro del círculo o bueno, el punto medio de la base del semicírculo, porque nos va a ayudar, entonces ¿cuál es el plan? Mira, conforme se va moviendo AB, esta es una cierta cuerda que va recorriendo el semicírculo, hay algo que permanece constante, de hecho nos conviene encontrar muchas cosas constantes, porque al final queremos ver que los ángulos no cambian, ¿verdad? Entonces una cosa que permanece constante y que es muy importante es este ángulo de acá, el ángulo A o B, entonces no importa donde esté la cuerda, este ángulo siempre va a ser el mismo, le voy a poner 2α, 2α, ahorita te vas a preguntar por qué no le puse α nada más, pero tiene que ver con escoger notación efectiva, pero claro, porque ya me sé cómo acaban las cosas, entonces 2α va a hacer que todo quede un poco más limpio, va, entonces le voy a llamar 2α. Ahora, el chiste es que queremos aprovechar que D y C son proyecciones así perpendiculares, ¿verdad? O sea que estos ángulos son de 90 grados, bueno, entonces intentar aprovechar eso, pues lo podemos aprovechar, no sé, con un teorema de Pitágoras o a lo mejor con triángulos semejantes o con, o con algunos cuadriláteros cíclicos, entonces vamos a intentar aprovecharlo a través de cuadriláteros cíclicos. Bueno, déjame borrar ese 2α, acordémonos que eso de ahí mide 2α, pero el chiste es que voy a querer construirme cuadriláteros cíclicos para aprovechar estos puntos de acá, ¿sí? Estos, digamos, estos ángulos rectos. Pero otra cosa que tenemos de toda la figura es un punto medio, ¿cómo le podemos hacer para conseguirnos cuadriláteros cíclicos? Ah, pues con cuadriláteros cuyos lados opuestos sumen 180. Si aquí ya hay algunas cosas rectas, nos conviene tener más ángulos rectos, entonces con eso en mente, ahorita está todo muy, muy, este, como resumido, ¿eh? Pero bueno, después de intentar el problema, uno se da cuenta que es buena idea dibujar la recta OM. ¿Por qué? Porque como este es punto medio y esta es una cuerda, entonces de OM también tenemos ángulos rectos, déjame marcarlos con un color que se note, lo voy a poner con este color rosa, entonces aquí tenemos ángulos rectos. Bueno, entonces ya más o menos es cosa de jugar tantito, ahorita ya se ve por qué le puse 2 alfa, el chiste es que cuando trazamos OM, esto también es bisectriz, ¿verdad? Como A, O, B es isósceles, ya que A, O y B, O son los dos radios de un círculo, entonces esta cosa que tracé, que es una mediana, al mismo tiempo es altura y al mismo tiempo es bisectriz, entonces aquí mide 2 alfa, acá también, perdón, si esto mide alfa, ahora sí, esto aquí mide alfa, mide alfa, este 2 alfa se parte a la mitad, mira, si le hubiera puesto alfa desde el principio tendríamos alfa medio, si las fracciones son medio incómodas, pero ahora sí, poniendo este punto medio, podemos encontrar algunos cuadriláteros cíclicos, déjame ponerlo, déjame marcarlos, o sea, uno de los cuadriláteros cíclicos, mira, aquí tenemos un ángulo de 90 y acá también, entonces este cuadrilátero es cíclico, ¿verdad? del que voy a pintar con naranja, ching, creo, creo que estoy asumiendo que sabes cuadriláteros cíclicos y más o menos geometría, pero está, está bien, si digo, si, si este ejemplo te confunde un poco igual y quieras revisarlo después de repasar cosas de geometría, pero el chiste es que aquí hay un ángulo de 90 y aquí también, entonces esos ángulos de 90 abren una cuerda AO, entonces AM, D y O están en una misma circunferencia, si, tenemos ángulos de 90 abriendo un mismo segmento, entonces ¿qué sucede? este ángulo alfa lo podemos pasar ahora en esa circunferencia que se forma, ese ángulo alfa lo podemos traspasar acá de este lado, es decir, ADM, el ángulo ADM es igual a alfa, si quieres escribo también lo del cíclico, AM, D, O es cíclico, entonces ángulo ADM es igual a alfa, y ahora de modo similar tenemos que M, B, C, O, M, B, C, O, es cíclico, cíclico, es un cuadrilátero cíclico, ahora porque aquí tenemos 90 grados en D, M, B y en B, C, D, sí, entonces el ángulo en M y el ángulo en C, aquí es porque el ángulo en M más el ángulo en C suma 180 grados, sí, aquí es como, aquí es por algo, por otra razón ¿no?, porque abren una cuerda, pero bueno, aquí es porque el ángulo en M con el ángulo en C suman 180 grados, y entonces de nuevo podemos aprovechar este cuadrilátero cíclico para encontrar el ángulo de acá, ¿va?, entonces este ángulo de acá ¿de dónde lo jalamos? pues acá tenemos este ángulo recto, sí, M, B, C, O, ajá, entonces este es recto, este es recto, este es cíclico, entonces este de acá abre la cuerda B, M y por tanto también es alfa, ¿sí?, porque alfa abre la cuerda B, M de este lado, entonces pues ya está ¿verdad?, ¿cómo le hacemos para, para concluir?, o ya nada más que decimos, pues este de acá es alfa, entonces este de acá abajo es 90 grados menos alfa, y de modo similar, como este de acá es alfa, este también es 90 grados menos alfa, entonces estos dos ángulos son 90 grados menos alfa, eso muestra que el cuadrilátero es isóceles, ¿va?, entonces voy a ponerle así, M, C, ángulo, M, C, D es igual a ángulo M, D, C, que es igual a 90 grados menos alfa, por, bueno, con eso concluimos que, que el triángulo M, C, D es isóceles, isóceles, y finalmente, pues nada más nos damos cuenta que alfa no depende, no depende de la posición, de la posición, posición de AB, ¿sí?, o sea alfa de donde salió, de que era la mitad de 2 alfa, pero 2 alfa, es un ángulo que no cambia cuando movemos el segmento, porque únicamente depende de la longitud, y no de donde se encuentra ubicado. Bueno, entonces eso está súper bien, ya tenemos que el triángulo es isóceles, y también tenemos que sus ángulos no van cambiando, aunque varíe a la posición de AB. Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí, este es un ejemplo más de cómo hacer una figura, nos ayuda a resolver un problema, y bueno, es un ejemplo más o menos evidente, porque es un problema de geometría. Nos vemos hasta la próxima, donde veremos un ejemplo más. ¡Gracias!